Dando cumplimiento a una delegación realizada por el señor gobernador. Se ha acudido el día de hoy a esta convocatoria, realizada por parte del GAT municipal del Cantón Puerto López, básicamente para tratar dos puntos esenciales, movilidad humana y seguridad. Entonces, tenemos liderando esta mesa, pues, adicionar el GAT, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, nosotros por el ente de seguridad también, para tratar el tema de la presencia de personas extranjeras dentro del Cantón, el número que ha aumentado en los últimos años y ha sido preocupación, pues, el señor alcalde tratarlo, dado que el tema pasa por algunos niveles de sensibilización y tenemos que tratarlo, pues, con mucha delicadeza. Asimismo, el tema de seguridad que lo estamos tratando de analizar en un contexto bastante general dentro de la política pública que está desarrollándose y que el señor gobernador está aterrizando en territorio. Que hay algunas inquietudes, pues, estamos trabajando en un plan de seguridad local, que, lógicamente, va de la mano con el plan de seguridad provincial establecido a nivel de las máximas autoridades de la provincia. Hemos trabajado, hemos conversado con la Policía Nacional, estamos dispuestos, pues, dentro del ámbito de nuestras competencias, unidos al trabajo del GAT municipal, a realizar los operativos que tengamos, a realizar los controles que tengamos que realizar, levantar un catastro de cómo estamos en cuanto a los establecimientos, de cómo están los índices delincuenciales dentro del Cantón y poder atenderlos. Por el otro lado, también, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también realizar el control respectivo de en cuanto a las personas extranjeras, si están o no laburando en establecimientos regulados por nosotros y bajo qué modalidades y cómo están laburando. Y sería importante analizar su situación dentro de este ámbito para un poco tomar acciones también y sensibilizaciones. En efecto, tenemos que realizar operativos. Pues es importante tener en cuenta lo siguiente. Dentro de la provincia de Manaví, en diferentes cantones, en el Cantón Puerto Viejo, dimos inicio a una campaña de un poco terminar con el consumo y el expendio de drogas en unidades educativas. Y vamos a tomar en cuenta Puerto López para incluir dentro de este proyecto, dentro de los cantones que vamos ya a planificar realizarlo próximamente. No damos fecha, no estamos diciendo, pero en un término de corto, quizás mediano plazo, vamos a intervenir Puerto López con nuestros comisarios, nuestros jefes políticos. Y lógicamente, sin el transporte del gas municipal, no podríamos hacer nada como ordenadores del territorio. Tenemos necesariamente que trabajar con ellos para poder lograr resultados efectivos. Todos los puntos de inseguridad que se ha regido el señor alcalde, lo vamos a tomar en cuenta desde la gobernación, desde la inteligencia. Vamos a tomar en cuenta, sepan conocer, que una de las disposiciones generales del señor presidente de la República y que el señor gobernador está tomando en cuenta en territorio, es trabajar con los alcaldes de la mano para lograr resultados efectivos. No podemos trabajar aisladamente, sino que necesitamos obligatoriamente la presencia de otros entes para lograr resultados que tanto anhelamos y por el bien de la ciudadanía. Un tema que también fue tratado acá, el asunto de extranjeros que trabajan en locales. O sea, esta bola representante, presidente de trabajo, habló de posibles sanciones, que obviamente primero habrá que socializar, lo que lo digo acá. Lo vamos a socializar. Hemos tratado también el tema de incluso los establecimientos que no cuentan con sus permisos anuales de funcionamiento. Vamos a revisar cada uno de los establecimientos, en qué condiciones están, vamos a realizar capacitaciones y posterior vamos a realizar nuevas visitas, pero ya con otro carácter punitivo netamente. Es decir, de sancionar y aplicar la normativa textualmente, tal y como lo establece. Somos una institución que dentro del ámbito de sus competencias se caracteriza apegarse mucho a la normativa. Claro está que, antes que todo, comunicar, sensibilizar y capacitar a la ciudadanía dentro del ámbito de lo que nuestras competencias, en conjunto con otras instituciones, poder hacer conocer a la ciudadanía, comerciantes, entre otros, qué deben hacer, cómo lo pueden hacer y brindar también esa inducción que tanto necesitan para poder lograr buenos resultados. Todo por la seguridad. Todo por la seguridad de los nuestros. Muchas gracias a ustedes.